Ante el aumento de casos de la COVID-19 en Bogotá, que ha provocado una ocupación del 85% en sus UCI, la alcaldía de la capital declaró la alerta roja. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó en una comparecencia que el incremento de los contagios puede deberse a la presencia de la nueva cepa del virus detectada en Reino Unido el mes pasado, si bien aclaró que no cuentan con pruebas que permitan determinar con certeza la presencia de esta variación que podría ser más contagiosa que la inicial. Hay alerta roja porque tenemos posiblemente una nueva cepa mucho más agresiva, mucho más contagiosa de COVID-19 circulando en la ciudad de Bogotá, que está causando mayor carga viral y mayor transmisibilidad. Eso pone en riesgo la salud de miles de nuestros ciudadanos y pone en riesgo el sistema hospitalario, que tenemos que preservar y mantener y evitar cualquier riesgo de que no pueda atender a la gente. El Ministerio de Salud insistió en que sigue sin haber pruebas de la presencia del país de la cepa detectada en Reino Unido, aludiendo que no existe en este momento ninguna evidencia científica de que la aceleración de la transmisión en Colombia y en Bogotá se pueda atribuir a la nueva variación británica. Para luchar contra el aumento de casos y la transmisión de esta posible variante del virus, la Alcaldía de Bogotá anunció que acatará las restricciones de movilidad ordenadas este miércoles por el Gobierno Nacional y además declaró la restricción total de la movilidad en la ciudad desde la medianoche de este jueves hasta el próximo martes, coincidiendo con el Puente Festivo de Reyes. Colombia asumió este miércoles 295 decesos por coronavirus y llegó a 44.723 víctimas mortales por la pandemia, mientras que 16.805 nuevos contagios fueron confirmados para un total de 1.719.771 personas infectadas.